Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con la noticia ya, el gol del Manchester City, el 2 a 1, el de Sousa Turel, el ex jugador del Barcelona, desde la selección de Conta del Marfil, el gol de Zurda, el número 42, con la pierna izquierda la coloca en el ángulo para poner el descuento para el equipo ciudadano que está perdiendo 2 a 1 contra el Arsenal como visitante de la fecha 17 de la Premier League.